Hola, hola, hola a todos mis amigos del YouTube. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso muñequito de nieve portabela, cuya medida son 45 centímetros de alto. Si no se han suscrito a mi canal los invito para que se tomen 30 segundos y se suscriban, denle me gusta a mi video, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo tutorial. Recuerden que acá abajo en la descripción del video les dejo el enlace para que engracen a mi página donde podrán descargar los moldes totalmente gratis. Recuerden que los moldes que yo les dejo son los moldes escaneados a tamaño real, solamente deben ser impresos en hojas tamaño carta. Así que vamos, manos a la obra. Tenemos el molde del cuerpo, que lo vamos a... esta es solamente la mitad, por lo tanto lo vamos a cortar en tela doble. Al abrirlo nos va a quedar de esta manera y así lo vamos a cortar dos veces. Vamos a pasar una costura uniendo los laterales. Tenemos el molde de la cabecita, este sí está completo. Lo traemos y lo cortamos dos veces, pasamos una costura por todo el contorno, dejando acá en la parte de abajo un pequeño orificio para dar vuelta y rellenar. Tenemos el sombrero, esta vendría siendo el ala, la vamos a cortar en dos veces y vamos a pasar una costura por absolutamente todo el contorno. Aquí, este también viene en doble. Entonces, en esta parte, en la parte que está recta, lo vamos a cortar en doble y nos va a quedar de esta manera. Esta viene siendo la copa del sombrero. La doblamos, pasamos una costura por este lado y en la parte de arriba ponemos el moldecito que dice tapa del sombrero para que nos quede de esta manera. La nariz, lo que he hecho es marcarla sobre un trozo de tela en doble. La marco y sin recortarla, lo que voy a hacer es ir y pasar una costura por toda la línea, dejando esta parte sin coser para después dar vuelta y rellenar. Tenemos estas dos estrellitas, una grande y una pequeña, entonces yo las he cortado una en rojo y otra en azul. Así, sencillitas. Ustedes pueden cortar más de dos si quieren. Vamos a cortar otra pieza, que es esta, que es la base del cuerpo. En el molde la van a encontrar así, acá dice tela doble. Por lo tanto, la cortan poniendo la tela en esta parte en doble y nos va a quedar esta piecita. Traemos el cuerpo, el cual ya hemos cosido por sus laterales. Y vamos a traer la base y se la vamos a pegar acá en contorno para posteriormente rellenarlo. El ala del sombrero ya la tenemos cosida por su contorno. Vamos a darle vuelta para que nos quede por el lado derecho. Tengo también ya la copa con la tapa, le doy vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es, la traigo, la coloco acá y por la parte de adentro vamos a pasar una costura cogiendo las tres capas de tela en contorno de este circulito para que nos quede el sombrerito armado. La cabeza ya solamente tenemos que darle vuelta para rellenarla. Y a lo que es la nariz, recuerden que le habíamos pasado una costura por la línea sin cortar. Ahora sí vamos a cortarlo teniendo mucho cuidado de no ir a cortar tan cerca de la costura porque se nos puede soltar. Ahora sí le vamos a dar vuelta y teniéndolo dado vuelta vamos con una tijera, con un lápiz, con un palito, con algo de punta a ayudarnos y ahora sí la vamos a rellenar. Vamos a rellenar las partes que son de rellenar, cabeza, cuerpo y nariz. Como el cuello queda bastante amplio, entonces después de rellenarlo vamos a tomar aguja de hilo y lo vamos a surcir por el contorno tratando de cerrarlo un poco. Vamos a tomar nuestros dedos y vamos a hacer vamos a colocarlos en esta curvita y aquí abajito y vamos a hacer esto y con las manos nos damos cuenta cuál es la expresión que queremos. Entonces, donde puse cada uno de los dedos voy a colocar un alfiler este cuadrado en este caso tiene que quedar completamente igual de los cuatro lados tomo hilo fuerte y una aguja y anudo en la punta voy a pasarlo de abajo arriba levantando el algodón y saliendo a donde tengo el alfiler del lado de arriba me corro un poquitico hacia adentro hago lo mismo y salgo hacia abajo halo para lograr que me quede esta formita y ahora me voy a pasar por fuera hacia el alfiler de al lado y hago exactamente lo mismo me corro un poquito hacia el centro y vuelvo y salgo por donde ingrese nuevamente corriendo un poquito hacia adentro apretamos un poquito y esta es la formita que le dimos continuando con la carita vamos a trabajar en esta oportunidad nuevamente con estos ojitos resinados los traemos y los colocamos en su respectivo lugar traemos la nariz que ya he rellenado y la traigo y la coloco tratando de que la curvita me quede hacia arriba antes la voy a colocar acá en la parte que me quedó más altica y la vamos a pegar con aguja e hilo a mano por todo el contorno ya habiendo colocado la nariz traigo una aguja enhebrada en hilo negro la paso por acá por la parte de abajito tiene un nudo en el extremo y voy a iniciar a enrollarlo y nuevamente paso por la parte de abajito y fijo la puntada para que me quede asegurada y ya me quede la naricita traemos la cabeza y de la misma forma como pegamos la nariz a la carita vamos a traer la cabeza y la vamos a pegar con aguja e hilo por todo el contorno fijándola al cuerpo vamos a utilizar alambre puede ser cualquier alambre que sea durito pero que se deje moldear en este caso yo estoy utilizando cable eléctrico entonces vamos a cortar un buen trozo y lo que voy a hacer es que justo donde me van a quedar los brazos voy a hacer un pequeñito orificio tanto a un lado como al otro y voy a pasar ese alambre me ha quedado así por otro lado tengo un cuadrito de tela de 14 por 8 y este lo voy a traer y lo voy a enrollar y aquí lo voy a pegar con hilo o con silicona teniéndolo ya pegado vamos a traer el alambre y lo vamos a pasar por el centro de nuestro rollito acá también vamos a fijar la tela café entonces vamos a fijar el rollito también a el cuerpo vamos a mirar que no nos quede alambre que se vean los extremos entonces alamos un poquito cortamos y nos quedó hundidito entonces ahora sí le podemos dar a los bracitos el movimiento que deseemos por otro lado tengo cuatro trocitos de tela de 5 por 8 y los voy a enrollar también como hicimos con el bracito y con esto lo que voy a hacer es los deditos entonces si ustedes prefieren los pueden pegar aquí con pegamento caliente o con hilo vamos a tratar de que nos queden bien apretaditos y así como este vamos a hacer cuatro tomamos entonces las manitos y dos rollitos de los pequeñitos que hicimos y los colocamos así como deditos uno a cada lado lo hacemos igual en las dos manos tomamos el sombrero y justo en la parte de arriba de la copa le colocamos un poquito de algodón miramos que la costura nos quede hacia atrás y lo colocamos lo fijamos bien sea con hilo o con pegamento caliente que nos quede así como caidito traemos las estrellitas las ubicamos donde nos parezca mejor necesitamos un trocito de madera en este caso este mide 10 por 4 al cual le he hecho un pequeño huequito en la parte de arriba puede ser una profundidad de unos 10 centímetros que voy a hacer con este tranquito voy a tomar pintura dorada vinilo dorado puede ser vinilo escolar y lo voy a pintar tenemos el palito que ya está pintado voy a utilizar nuevamente alambre en este caso es lo mismo es un alambre fuerte pero que se deja trabajar vamos a utilizar un palo redondo y voy a hacer como una especie de espiral acá vamos a dejar un trocito de alambre no lo vamos a utilizar desde la punta y voy a empezar a girar el alambre en el palito de esta manera y he hecho como una especie de resortico voy a doblar acá porque esto me debe quedar derecho hacia arriba y al palito le debí haber hecho un agujerito en la parte de arriba introduzco el alambre tenemos nuestro resorte ya colocado al palito quedó bien bien fuerte si no les queda fuerte se pueden ayudar con pegamento instantáneo vamos a decorar el palito con un arreglito en este caso son de esos que ya uno consigue hechos en las tiendas y lo vamos a pegar acá para que nos quede así vamos a usar una tabla en este caso es una tablita que yo tengo ya reciclada ustedes la pueden escoger redonda cuadrada ovalada con la forma que ustedes quieran la pueden pintar y decorar como ustedes quieran sobre esa tabla vamos a traer y vamos a pegar nuestro muñequito y justo al lado no tan pegado le vamos a colocar el palito que hicimos cuál es la intención de ese palito la intención de ese palito es que esto en este caso yo no tengo una vela navideña tengo esta por ahí les voy a enseñar solamente para que mi vela está bastante feita y vamos a colocarla ahí resulta que este muñequito de hoy tiene la función de ser un candelabro vamos a hacer la bufanda para ello vamos a traer una tira tan larga y tan ancha como ustedes la deseen y en los extremos vamos a sacarle flequitos lo bueno de trabajar con el fleece es que es una tela que no suelta hebra por lo tanto podemos hacer cortes de esta manera con tranquilidad esto es lo que le vamos a hacer en los extremos para que nos quede como una bufanda venimos a nuestro muñequito que ya tenemos así y la colocamos pegándola aquí de esta manera y si ustedes desean le pueden colocar también en esta parte un adorno un botón o algo que le dé un poquito más de vida vamos a hacer unos detallitos ya finales a la parte de la cara entonces vamos a tomar yo ustedes saben que yo trabajo con paletas de sombras de las mismas que usamos para maquillarnos entonces voy a aplicar como una sombrita para hacer como la cuenquita del ojo y no sé si se alcance a apreciar como va quedando y de la misma manera voy a colocar con sombra la boca y de igual manera vamos a ruborizar las mejillitas yo en esta ocasión no le voy a hacer ni cejas ni pestañas ya eso queda a libertad de ustedes si se las quieren colocar y así ya damos por terminado nuestro proyecto bien amigos nuestro nievecito ya está totalmente terminado resulta que como les conté anteriormente yo no contaba con la vela entonces tomé un palo de escoba lo pinté con un vinilo dorado y después le hice unas linecitas rojas y posteriormente le traté de hacer como unas florecitas la parte de arriba se la pinté de blanco y le coloqué un pabelito y pues ahí me quedó mi vela de madera bueno mis amigos si mi video les gustó por favor colocar manito arriba suscríbanse a mi canal denle me gusta por favor compartan este video para que podamos llegar a más personas recuerden que cualquier duda cualquier inquietud o cualquier cosa que me quieran comentar lo pueden hacer al teléfono al whatsapp 314-477-2622 en Colombia una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos